En torno al tema de que estamos construyendo una democracia sin planos, sin genéticas y con cascotes. Y en medio de eso el edificio que vamos a levantar es un edificio complejo e importante para como desafío. No sabía el dato que nos había dado Rosa de 6.700 cargos electos en cada comicio. Le voy a aportar otro dato. Cuando un presidente de Paraguay sube al cargo, tiene por libre disposición 14.000 cargos. El presidente de Colombia cuando sube, en Colombia son 42 millones de personas. El presidente de Colombia solo puede nombrar a 400 personas. 400. El del Paraguay puede nombrar a 14.000. O sea que la discrecionalidad que tiene un presidente de Paraguay es enorme. En eso que hablabas de que trae su corte, trae sus amigos, trae su gente. Fukuyama que es un gran pensador de la política dice, Si América Latina libró su mayor batalla del siglo pasado para sacar a sus dictadores militares, el gran desafío de América Latina del siglo XXI va a ser transformar por completo la gestión del Estado. En las trincheras del Estado es donde se va a librar la democracia. O sea, cuando hablamos de esta democracia de la que habló Esther y los escraches, a Ibáñez y a otros más, estamos hablando de gestión. Lo que nos molesta es la manera que gestionan sus caseros, sus niñeras, sus amantes, sus socios, sus correligionarios. Eso nos está molestando. Y esto que ustedes empezaron es nada más que el inicio. La gran epopeya del Paraguay va a ocurrir en los próximos 10 años, cuando la gente se revele en contra de sus mandatarios. Pero para antes debe entender que el ciudadano es el mandante. En el Paraguay se entiende mal. Se cree que el primer mandatario es el primero que manda. No, es el primero que obedece. Mandante es el demócrata, el ciudadano, el que vota, el que elige. Cada uno de nosotros somos los mandantes. El mandato es lo que le damos. Y el mandatario es el que cumple. Aquí está el profesor de Guaraní, David Galeano. Cada vez que tengo algún tipo de problema, él es fundador del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y le pregunto palabras que yo no entiendo. Le dice, ¿cómo se diría mandatario? Y me dijo él una palabra que me gustó. El presidente de la República del Paraguay es nuestro primer Renvillo Cuay. Entonces, realmente eso habría que entender. Si no entendemos la ecuación, mandante, mandato, mandatario. Y el mandatario es el que debe obedecernos. Porque es nuestro Renvillo Cuay, Ferrer. Nuestro Renvillo Cuay, Abdo. Nuestro Renvillo Cuay, cada uno de nuestros legisladores. Entonces, deberíamos entender, Ferrer también en la asunción. Entonces, ellos deben entender que son nuestro Renvillo Cuay. Pero ellos se portan como si fueran al revés. Que fueran los mandantes. Ellos alteran la ecuación. Y a mí que me gusta estudiar esta cuestión de filología del lenguaje. Una de las cosas que me atrae mucho de la dictadura era la repetición que había. El primer mandatario de la República del Paraguay, general de ejército, don Alfredo Stróndel, inauguró la represa tal en tal lugar, a tal hora. El primer mandatario, el primer mandatario. Y de tanto repetir durante 35 años, el primer mandatario, el primer Renvillo Cuay, pasó a ser el primer huichá. Pasó a ser al revés. El primero que nos manda, el primero que nos ordena. Y eso cambió toda una manera de ecuación. Que incluso en el periodismo, una de las cosas que más suelo insistir, es como todavía tendemos a personalizar las informaciones. Y no el qué, no el objeto. Todo es el sujeto. Es alguien que va haciendo algo, cuando es lo que se está haciendo, es lo que importa. Ustedes van a pasar igual que nosotros, vamos a pasar. Pero va a quedar el testimonio de lo que hicieron. El escrache, el gesto, la actitud, la pasión, la responsabilidad. Y de eso se trata. Me alegra mucho que Rosa, que es una abogada, recuerde con afecto y cariño a la Constitución de 1992, de la que soy uno de sus redactores. Y estoy absolutamente de acuerdo. Yo suelo hacer dos preguntas a los estudiantes de Derecho. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? No hay uno solo que levante la mano y me diga exactamente. La segunda cuestión, ¿cuál es la característica central de la Constitución paraguaya? ¿Qué es el elemento central por el que discurre todo ese cuerpo jurídico de 289 artículos? Que es básicamente una democracia pactista, de diálogo, de consenso, de lucha, de no de imposición. Por eso es una Constitución con mucha fuerza en los organismos de representación colectiva, congresos y compañías. Entonces, me parece muy bien que alguien recuerde a la Constitución del 92 con cierto cariño. Tiene razón Rosa. Ya la queremos cambiar sin antes conocerla. Imagínese una Constitución donde tiene que explicarse, por ejemplo, no durarán cinco años improrrogables, dice la Constitución. Después pone punto. No podrán ser reelectos en ningún caso. O sea, es doble cerrojo a la puerta. Pero sin embargo, aparece un tablerón abogado. Aparecen tres abogados notables a quienes se les paga 50 mil dólares para sacar una interpretación de que el mandato es una cosa y la reelección es otra. Sofistas alquilados alquilados, porque eso también vos le pagás una misma cantidad y te interpretan al revés. Porque eso te pregunta que eres blanco o que eres negro. Y estos tres hombres son hombres muy conocidos. Algunos fueron diplomáticos, algunos fueron profesores de la Universidad Católica. Gente muy notable, alquilados. Incluso con gente que me cuenta el valor de lo que costó su dictamen. Dicen, no, yo le pagué. Dicen, yo llevé el sobre de tantos miles de dólares para que interpretara de esa manera. Y después aparece de nuevo la prensa diciendo la interpretación de la cosa. No, suena, es un cinismo. Bueno, entonces, yo creo que la visión de cada uno de ellos, el activismo individual de Daniel Vargas Telles, que trae la ley de transparencia, la ley de acceso a la información pública. Esther, que habla con una pasión extraordinaria y que termina acabando con el ex embajador paraguayo en Bruselas y ex secretario privado de Nicanor Duarte Frutos, diputado nacional José María Ibáñez. Entonces, acaba con el todopoderoso González Dáez, porque González Dáez era un todopoderoso. Ustedes no pueden imaginarse el tamaño de ese bicho. Ese era un tamaño inmensamente grande y aparte uno de los principales usureros de la República del Paraguay con el hermano. O sea, un volumen de plata que ustedes no pueden imaginarse. Ambos tienen más que cinco bancos comerciales junto de Paraguay. Para darle a entender el volumen de la plata que manejan. Cinco bancos. Paraguay tiene once bancos. O sea, ellos solo tienen más que cinco bancos juntos. Entonces, haberles enfrentado. ¿Saben las cosas? Yo le entiendo a Esther cuando habla de lo que les pasó a cada uno de ustedes con la bandera, con el frío. Gracias. Gracias.